Noticias de la Kings League Durante una transmisión en vivo junto a otros presidentes de equipos de la Kings League, Persita, presidente de Troncos, no dudó en expresar su desacuerdo y lanzar críticas a Juan Guarnizo, presidente de Aniquiladores, por desvincularse de la reciente polémica que involucra a su equipo. En un claro mensaje dirigido a Guarnizo, Persita afirmó que no es aceptable lavarse las manos y desentenderse de los problemas de su propio equipo. Haciendo hincapié en la responsabilidad que conlleva ser el presidente de un equipo, Persita señaló que cada líder tiene la obligación de conocer y tomar decisiones sobre lo que sucede dentro de su organización. Estas declaraciones de Persita resaltan la importancia de asumir la responsabilidad y abordar de manera transparente y proactiva los problemas internos de los equipos en la Kings League. La crítica de Persita sugiere que desvincularse de las controversias no es una respuesta aceptable para los líderes de equipos en la Liga. Pero si yo no sé lo que hay ahí dentro, no te puedo opinar más de lo que me han dicho. Juan, no has cuidado. Yo mañana monto un bar, meto a mi madre y mi madre me viene a la peña, pues a ver, es culpa. ¿Qué opinas? ¿Crees que se enojará Juan por esto? Abrimos debate. Dejen sus comentarios. No me parece. No.